Gracias Miguel, con esta presión no sé qué voy a hacer, pero bueno, vamos a disfrutar y hablar de bocetos. Gracias Miguel y al museo en general, me siento muy bien venido aquí, vengo bastante, como sabéis, vendré pronto otra vez, creo que es enero, no me acuerdo, hacemos un curso dedicado a Rubens que pasará por el Museo de Bilbao también. Pero vamos a empezar a hablar de bocetos rápidamente. ¿Se puede bajar la luz un poco supongo en la sala? Sí, ¿no? Bueno, primero unas nociones muy básicas, de quién estamos hablando, ¿no? ¿Quién es Pedro Pablo Rubens? Nace en 1577, eso quiere decir al final del Renacimiento con el que él entronca muy especialmente, es importante esa noción de que estamos hablando del largo renacimiento en términos de lenguaje artístico, de inspiración formal y sobre todo de cultura artística, de las ambiciones y aspiraciones de un artista que siguen teniendo que ver con una idea fundamental que es la de recobrar la grandeza de los antiguos. Este prejuicio compartido por los europeos en este momento de que había habido una antigüedad mejor que el presente, superior en todos los sentidos y esa superioridad se manifestaba en las artes, entre otras cosas. Recordar 1577 es un año después de haber muerto Tiziano, Miguel Ángel ha muerto en 1564, el greco vive hasta 1614, o sea que Rubens está cerca de ese mundo aún y aunque cuando creamos teorías y las solapamos sobre la realidad para entender mejor esa realidad, apelamos al término barroco para hablar de una época diferente, la realidad es que está muy vinculado al pasado, no hay una ruptura, pensar en Rubens como un pintor de ese largo renacimiento. Es un pintor de un enorme éxito, profesional y también social, a pesar de que vive en una época que valora mucho el arte, valora mucho a Miguel Ángel, a Leonardo, etcétera, pero no les permite subir socialmente, ni siquiera les paga bien, hay un prejuicio muy generalizado en contra de todo lo que sea trabajar, entre otras cosas trabajar siendo pintor y Rubens se empeña, contra toda evidencia se empeña en querer ser pintor y también en querer ser un señor y mirar cómo se retrata en 1621 en un cuadro que envía al príncipe de Gales, al futuro Carlos I de Inglaterra, diciendo en la carta no creo que un príncipe de su rango quiera un retrato de un señor como yo, pero se lo está enviando igual, está siempre lidiando con una dificultad social de presencia, de importancia, pero siempre queriendo ser un señor que esté cerca de las élites del momento. En ese sentido es heredero de Tiziano sobre todo y es antecesor de Velázquez, los pintores que quieren ser pintores y cortesanos. Caravaggio quizá es el modelo de primer pintor bohemio, pues aquí estamos ante una cosa distinta, grandes pintores que quieren ser grandes señores cuando la sociedad no se lo permite y eso supone pues bueno una tensión que se ve en la vida de Rubens no mucho en su obra. Hablamos de Rubens y hablamos de bocetos también. ¿Qué es un boceto? Pues un boceto viene siendo durante el Renacimiento, nos centramos en esta época, una manera de preparar pinturas que se define de una forma útil de describir, la define Vasari a mediados del siglo XVI de la siguiente manera y os leo un par de frases. Los bocetos, dice Vasari, son para hallar la forma de las actitudes y la primera composición de la obra. Y un segundo tipo de boceto, dice, muestra más el orden de los colores. De acuerdo, es algo que tiene que ver con la preparación de una obra de arte. Los bocetos de los que está hablando Vasari son dibujos, son sobre papel, son bocetos del tipo que estamos viendo aquí, uno de Rafael a vuestra izquierda y uno de Barocci a la derecha. Primeras ideas, primeras formas, trabajar una forma, conseguir una forma ideal. Muchos tipos de bocetos dibujados, se puede ensayar una composición general, se puede ensañar solo un brazo, lo define muy bien Vasari. Estos bocetos son distintos de los de Rubens en una cuestión, en que no son bocetos pintados. Nosotros cuando pensamos en boceto creo que en general estamos pensando en algo del siglo XVIII, del siglo XIX también, en algo abocetado, en bocetos pintados, es la idea que nos ha llegado generalmente. Bocetos pintados en Italia antes de hacer los Rubens hay muy pocos. En la parte superior a la izquierda veis una cabeza, eso se puede considerar un boceto porque es un ensayo de una cabeza que un pintor, Federico Barocci en este caso ha considerado interesante. Ha llamado a una persona al estudio, ha aprovechado a alguien que está en el estudio y ha hecho un dibujo de esa cabeza que va a ir incorporando en otros cuadros cuando le convenga. Es un boceto en ese sentido. Suele ser papel, pastel, suele ser sobre papel también, pero en algunos casos se hacen algunos bocetos de cabezas al óleo sobre tabla. Lo que veis en medio es un papel también de Domérico Tintoretto, un ensayo para una composición. Y lo que veis a la derecha es algo que empieza a surgir en Venecia muy al final del XVI, que es lo que se llama un recuerdo. Se suele utilizar el término italiano. Cuadros que hace un pintor para mantener una especie de registro de cosas que ha pintado, pero que vienen a ser versiones en pequeño de cuadros grandes. Se parece un poquito al boceto. Bocetos propiamente dichos, como los bocetos que pinta Rubens, que son bocetos hechos en parte al menos, y ahora llego a eso, en preparación para un cuadro que aún no se ha pintado y que están pintados sobre un soporte de tabla o de lienzo y al óleo, en Italia solo hay que sepamos unos 20 en el siglo XVI antes de Rubens. Rubens cuando muere ha pintado 450. Y eso lo que nos dice es que estamos ante un pionero en este tipo de pintura. Bueno, como habéis visto, hay que matizar lo que el boceto pintado tiene de novedoso, tiene mucho precedente. Aún así, Rubens es quien convierte esta herramienta, el boceto pintado, en algo fundamental para su pintura. Lo que veis en la parte inferior es una cabeza ya de Rubens, para que veáis hasta qué punto es similar a lo que vemos arriba. Y lo que veis a la derecha es posiblemente un recuerdo, no un boceto, pintado por Rubens de un cuadro que él pintó para la iglesia de los jesuitas en Génova, que él se llevó a Amberes después de regresar a Amberes, porque había estado en Italia desde 1600 a 1608, hasta final de 1608, hasta diciembre. Y en Italia él es parte de esta nueva generación, de esta oleada de innovación que está recogiendo ideas y que en su personalidad, en su arte, desemboca en esta novedad que son los bocetos. El caldo de cultivo es la cultura artística italiana y de ahí él sale con esta novedad. Por eso os enseño imágenes en la parte inferior que son similares a lo que se está haciendo en Italia en ese momento. Lo que veis aquí en la parte superior izquierda es uno de los grandes retablos de la catedral de Amberes, encargado 1611. Rubens ha vuelto hace poco tiempo a Amberes, ha estado en Italia ocho años, ya os he dicho, ha estado en Italia buscando y consiguiendo trabajo para el duque de Mantua como pintor de corte, viajando, tenemos documentación de que está en Venecia una vez, pero debe estar en Venecia constantemente. Mucho tiempo en Roma también. Está en Italia aprendiendo a pintar y aprendiendo, sumergiéndose en la cultura italiana. Él en un momento dado de su vida posteriormente dice que él es un italiano. Lo que quiere decir con eso es que es una persona de cultura antigua, que admira la cultura antigua. Él va a Italia con un grupo de personas que son próximas a él, por ejemplo su hermano Felipe Rubens, que tendrá la principal cátedra de filología latina que hay en Lobaina. Él se ha educado con ese mismo tipo de formación, de profundo conocimiento de los mitos y de la literatura antigua. Es una persona que entiende la vida y vive la vida a través de varias maneras de hacer, digamos, renacimiento, cultura católica de aquel momento, pero también la cultura clásica muy claramente. Cuando vuelve a Amberes consigue el mejor trabajo que hay, pintor de corte para quienes gobiernan los Países Bajos Meridionales o españoles, que se llaman en ese momento, lo que ahora llamamos Bélgica, gobiernan desde Bruselas, a él le permiten quedarse en Amberes, inicia una carrera que tendrá muchísimo éxito. Más o menos en torno a 1618-1620 ya es el pintor más importante de Europa, pintando para las grandes cortes monárquicas, París, Madrid, Londres y para todos los grandes clientes y coleccionistas del momento. Uno de los primeros encargos grandes que hace al llegar a Amberes es, para un gremio de arcabuceros, uno de los grandes trípticos que sitúan en la catedral. Si alguna vez está en la catedral de Amberes, este está, según uno entra, en una de las naves de la derecha. Lo que veis arriba a la izquierda es el cuadro terminado. Lo que nos interesa a nosotros son los bocetos que él hace, ¿no? Bocetos dibujados de muchos tipos. Algunos son meramente garabatos en los que uno tiene la sensación de que está buscando armonía, equilibrio, nociones abstractas, puramente una composición que funcione en términos, en Rubens me parece a mí, en términos que podemos llamar de energía casi, ¿no? Es la sensación que uno tiene. Va avanzando, va añadiendo sombras, va pensando en dónde situar las cosas, en la ilusión de tres dimensiones que tiene un cuadro. Después hace otro tipo de dibujos y este no se corresponde con este tríptico, sino con otro, pero me sirve. Dibujos mucho más detallados de algunas figuras, de algunas manos, de algunas poses. Una de las herramientas que utiliza en este proceso es el boceto pintado. Este género que él ha multiplicado por muchísimo. Recordad, 450 bocetos pintados en un pintor que pinta, que aún sepamos hoy, 1500 cuadros. Es un tercio de su producción prácticamente, ¿no? Rubens pintaría algo más que 1500 cuadros, pero es un pintor muy conocido en vida y por lo tanto sus cuadros se cuidan, se conservan y no se habrán perdido tantos como los que se pierden de un pintor que no es conocido. ¿Qué función exactamente tiene esto que estamos viendo a la derecha? Os he hablado hace un momento de que lo describiría. Tradicionalmente hemos interpretado los bocetos como algo, el momento en el cual el pintor sigue avanzando en el proceso creativo, algo parecido a lo que pasa en el dibujo de la izquierda, pero ya sobre un soporte más duro, digamos, y con pintura al óleo. Tiene algo de eso, pero por encima de eso sucede otra cosa, de la que nos hemos dado cuenta recientemente. Los bocetos pintados de Rubens y de otros artistas también son sobre todo obras de presentación, modelos de presentación para mostrárselos a un cliente. Esto puede parecer menos romántico, quizá menos interesante que pensar que es una cosa más espontánea, pero al ser un modelo de presentación es más pequeño, se pinta más rápido, no necesita el mismo acabado que otro tipo de cuadro, o sea que sigue teniendo esa vertiente. ¿Por qué pensamos que son modelos de presentación? Pues por una razón fundamental contamos en la colección de Rubens, cuando él muere tiene 260 obras, de las cuales 150 son de su propia mano, además de muchos bocetos que también tiene almacenados. Conocemos la colección de Rubens a su muerte, 1640, se publica, se pone en venta, se hace una lista de precios en varios idiomas y es una cosa muy conocida. El principal comprador acabará siendo Felipe IV, el rey de España, que en ese momento está completamente obsesionado con el arte de Rubens. 150 de esos cuadros que hay en su colección son de su mano, son cuadros suyos, que él ha hecho y que los tiene en casa. Sabemos por algunas cartas que él esos cuadros los puede vender, los puede ofrecer en venta si surge una ocasión. Hay una ocasión en la que los ofrece en canje a un coleccionista inglés que le ofrece a cambio unas esculturas. Esos 150 cuadros en ningún caso, ni un solo caso, conocemos un boceto para esos cuadros. Y sin embargo, los cuadros que conocemos de Rubens, que no están en su colección, que son para reyes, que son para iglesias, que son para encargos, en todos esos casos sí conocemos bocetos. Y yo creo que la conclusión es evidente, aunque nos cueste un poco porque nos hace cambiar la idea de lo que es un boceto. En Italia, cuando está Rubens en Italia y un poco antes, se hacían, por ejemplo, modelos cuando se iba a hacer un edificio, se hacían modelos de madera. Quienes halláis visitar los museos vaticanos o la Casa Buonarotti en Florencia, muchos museos italianos, se ven bastantes modelos de madera de una cúpula, de un edificio. Se conocen también modelos de cera de migrangel para un río fluvial o una figura recostada. Esa idea de que el artista le presenta un modelo al cliente es la idea que Rubens ha convertido en una práctica central de su oficio y es, debemos de considerar, una parte novedosa que en su caso contribuye a llevarle al éxito. Dicho todo eso, el boceto este que vemos a la derecha es espectacular, me parece a mí. Nos muestra la riqueza de matices que tiene el arte de Rubens. Si pensamos en Rubens con razón, en un pintor de exaltación, de grandeza, él habla en esos términos como si fuesen sus ambiciones artísticas en ocasiones. Y sin embargo, esta figura de Cristo es una de las figuras más sentidas de mayor patetismo que he visto en mi vida. Yo me parece que realmente es desgarradora la figura cayendo de Cristo y lo es por el gesto, lo es por la boca entreabierta, lo es por razones también de pintura abstracta, no como cae el brazo, como cae el brazo cerca de ese paño blanco manchado de sangre. Por el contrario, a mí me llama la atención la figura de San Juan vestido de rojo a la izquierda, que parece un poco ahí como posando para la foto un poco. Bueno, eso ya cada cual, pero recordar principalmente el modelo de presentación. Ahora, eso no quiere decir que ya que los hace le está sirviendo para ir cambiando cosas. Y sabemos que en estos modelos de presentación o bocetos típicos de Rubens a menudo hay cosas distintas que en los dibujos que llevan a ellos y también distintas que el cuadro, como si las ideas del pintor siguiesen evolucionando a lo largo de todo este proceso. Y la versión final es la que vemos en el cuadro que está terminado. Como os digo, este es un boceto, mide, si no recuerdo mal, 1,30 o así de alto, es uno de los bocetos más grandes que pinta. Está en el Corte Hall Institute en Londres y es un cuadro muy, muy poderoso. Os enseño la cabeza que os enseñé abajo a la izquierda también, la que os he enseñado antes para que veáis cómo esta idea de encontrar una persona que tiene un aspecto interesante le sirve al pintor para ir incorporándola en distintos cuadros. En el centro, en uno de los apóstoles del Apostolado del Prado. Y aquí a la derecha más o menos se parece quizá a este chico que hace de San Juan Evangelista vestido de rojo. Sabemos, por datos posteriores, en un juicio al que se someten unos seguidores de Van Dyck que explican cómo pintaba Van Dyck y nos cuentan que Van Dyck veía un día a un señor paseando por la calle con una cara interesante, le llamaba al estudio y le pintaba y esa cabeza la guardaba y la utilizaba para incorporarla en muchos cuadros. Nadie nos dice eso de Rubens, pero parece lo lógico que así se hacían estas cosas. A veces tengo la sensación, cuando uno anda por Amberes, de que se ven muchas figuras más Van Dyckianas que Rubenianas realmente. No voy cronológicamente, este es un cuadro un poco más tardío, 1633, lo otro que estábamos viendo era muy anterior. No me importa tanto eso, lo que me importa es un poco ir definiendo y que todos acabemos comprendiendo y teniendo en nuestra mente la idea de lo que es un boceto tal y como lo define Rubens. Y es esto básicamente, este es el ejemplo paradigmático de un boceto de Rubens. Una tabla, ese color marfileño amarillento que veis de fondo es la preparación de la tabla. Está preparada con una especie de brocha relativamente gruesa que deja unas marcas con unas rayas paralelas o estrías que veis por ejemplo encima de los capiteles en los lados o en la parte de arriba. Eso pasaba a menudo con la preparación de las tablas en la pintura flamenca del siglo XVI, pero a Rubens en sus bocetos no le importa que quede visto. Es más, acabamos identificando el aspecto de un boceto de Rubens como algo típicamente suyo cuando vemos estas estrías, cuando están a la vista. Sin embargo, cuando Rubens pinta las tres gracias que está en el Prado, por ejemplo, sobre tabla, no vemos para nada el fondo, lo tapa completamente. Con lo cual esa terminación rayada es típica de él y lo es porque no lo tiene que tapar del todo. Es un boceto, es más rápido que otro tipo de obra, no tiene que tener una terminación completa. Hace una propuesta, este es un cuadro para una de las iglesias de las Carmelitas descalzas de Amberes, que se acaba pintando cuando Rubens ya ha muerto, lo acaba haciendo otro pintor, con lo cual el boceto no se utiliza al final, pero si os fijáis hace una propuesta distinta en cada lado del arco para distintos tipos de columnas. Está en tratos con un cliente y le está ofreciendo ejemplos de lo que va a hacer. Lo más interesante para mí es un poco ese nivel de terminación de las figuras, que es un nivel de terminación como intermedio, no son absolutamente opacas, son bastante traslúcidas. Esa naturaleza traslúcida de la pintura al óleo la aprovecha muy bien Rubens Bocetista, me parece a mí, tiene una belleza particular, pero sobre todo esa sensación como de proximidad, de inmediatez. Fijaros que ese Cristo que sujeta el cáliz con el símbolo de la Eucaristía, que por cierto parece un Apolo o un Zeus, te imaginas a Zeus con los rayos, ¿no? Esto es un dios antiguo que está ejerciendo aquí el papel de Jesucristo. Fijaros que está pisando sobre una bola del mundo y debajo hay un esqueleto y es fantástico cómo pinta este esqueleto que parece una especie de persona con vida. Rubens se había formado de muy joven copiando una serie de esqueletos, Un triunfo de la muerte, que era una serie de grabados de Holbein y uno tiene la sensación de que se está dando cuenta de lo que ha aprendido y de lo bien que va manejando a lo largo de su vida las herramientas que son en lo que consiste su oficio, ¿no? Es pintor de cabeza, pintor intelectual, pintor vital, lleno de energía y pintor de gran oficio. Estamos en una época, pensar en lo que esto supone, ¿no? Llevamos ya más de dos siglos de tradición renacentista, lo cual implica una ambición absolutamente mayúscula, que es la de parecerse a la antigüedad. Miguel Ángel es el primer artista que entierra un eros, un cupido, esculpido, se desentierra, lo hace una gente que le representa y se dice que es una antigüedad romana y cuando Vasari cuenta esto nos dice, ese es el momento en el cual el arte moderno ya era tan bueno como el de los antiguos, ese es un gran esfuerzo de generaciones. Rubens está pintando a caballo de ese gran esfuerzo, aprovechándose ya de ello, ¿no? Tenemos que pensar en lo que tiene de particular la historia de la pintura europea o del arte europeo y estos siglos XV, XVI, XVII, de concatenación de un esfuerzo muy ambicioso que lleva a un arte de un enorme logro, de un enorme éxito, ¿no? Y que es una combinación de cultura, de intención, de energía, de vitalidad, pero mucho también de calidad técnica, de mano. Uno de los encargos importantes que hace Rubens que nos informa sobre los bocetos y por eso nos importa a nosotros es el de la iglesia de los jesuitas en Amberes, 1620-21, la primera iglesia jesuita que se hace fuera de Roma en Europa en este momento, poquito antes de que se canonice a San Ignacio y a San Francisco Javier. Rubens hace dos tipos de bocetos para este encargo. Tenemos el contrato que nos habla de lo que está pasando, ¿no? En el contrato, por ejemplo, él dice que él hará los bocetos y que los cuadros los harán sus ayudantes. Está hablando de cuadros para la parte alta, el techo de las naves laterales de la iglesia. Antes de eso ha hecho dos grandes cuadros de altar, 1616-18 más o menos. El contrato para decorar las naves laterales, las partes altas de las naves laterales, lo firma en 1620-21 y él dice que él hará los diseños, los bocetos, pero que sus ayudantes harán los cuadros. Con una excepción, dice, Van Dyck, su discípulo principal, hará un cuadro para un altar. Es información que nos interesa porque nos empieza a dar nombres propios de quién trabaja en el taller de Rubens. Nos interesa a quienes estudiamos a Rubens y en este caso nos da el nombre propio de una persona muy importante para la historia de la pintura. También le destaca sobre otros ayudantes que tiene. Rubens hace para la iglesia de los jesuitas estos bocetos que menciona. Algunos tienen sólo 16 centímetros de alto y es ese que os enseño a la izquierda. Y ahí veis poco más que preparación. Esta preparación rayada que os he comentado es un tono marfil aplicado con una especie de brocha que queda rayado. Y parece que lo que le interesa aquí, recordad que va a estar mirando él según pinta y el público según lo ve de abajo arriba, parece que lo que le interesa son los contornos pintados con una línea marrón y los lugares en los que la luz va a incidir sobre los volúmenes que pinta con unos tonos blancos. Lo que está haciendo es trabajando ese ángulo extraño. Él en ese mismo contrato dice que pintar en ese ángulo es más difícil y se debe pagar más por ello. Es curioso, ¿no? También en ese contrato le dicen a él que si el comitente se queda a los bocetos él no tiene que pintar un cuadro de altar de más, pero que si no se los queda sí lo tiene que pintar. No sabemos cómo se resuelve esta historia, pero sí sabemos que antes de morir Rubens y poco después de morir Rubens circulan bocetos de la iglesia de los jesuitas de Amberes en el mercado artístico de Amberes, lo cual nos hace pensar que se han puesto a la venta por parte de su familia y que no eran propiedad de la iglesia de los jesuitas. Luego en este caso él seguramente se quedaría a los bocetos, haría el cuadro de altar y los bocetos son herramienta de trabajo propia, nos la ha querido mantener. Es un problema que tenemos en muchas series de bocetos de Rubens. ¿Qué pasó con los bocetos cuando acabó de pintarlos? Casi siempre aparecen en grandes colecciones, el Prado, el Louvre, etcétera, el Museo Bonat también, en ventas relativamente recientes, siglo XVIII-XIX. Señal de que los bocetos debieron de permanecer en la colección de Rubens y sus herederos y entraron al mercado del arte después, si no estarían en colecciones reales desde que se pintaron siglo XVII más o menos. Fijaros, el siguiente paso después de hacer ese pequeño boceto para la iglesia de los jesuitas es hacer estos bocetos mucho más grandes, este mide un metro y pico de ancho. Me encanta de nuevo el esqueleto ese, están sacando a Adán y Eva del paraíso, pero de verdad de los pelos directamente está tirando él. Qué bonito el esfuerzo este por pintar con ese ángulo y qué bonita la idea también de Rubens como pintor que tiene siempre en mente una cuestión que para la cultura clásica es muy importante. Se refiere a esto tanto Aristóteles como Platón. Hablan de que el ser humano es egoísta y eso se nota en que los artistas siempre se quieren mostrar, lo dice así, mostrarse a sí mismo, hacer algo de más, o sea ser un poco vanidoso como artista. Y yo vivo como una virtud del arte de Rubens el hecho de que pudiendo hacer lo que quiere, que realmente tiene una habilidad como la han tenido los grandes grandes realmente, teniendo esa habilidad siempre está al servicio de lo que nos quiere transmitir, de esa emoción última, de esa rabia, de ese miedo, de esa felicidad, de esa intensidad. Podéis decir que bueno, estoy queriendo ver bien a Rubens. Yo creo que es una cualidad suya realmente, este no enseñarse demasiado. Un buen consejo siempre lo es para todos obviamente, pues yo creo que él realmente pinta de acuerdo a esa máxima. Os quería enseñar esto simplemente por una curiosidad, que no sé si esto va a funcionar. No, esto no, esto no lo sé. Bueno, os lo enseño un segundito aquí. Esos son dos bocetos de Rubens que actualmente pertenecen a un museo en Viena, que son los bocetos para los dos grandes cuadros de altar que hace antes de pintar los cuadros del techo de las naves, que veis un poquito aquí en las naves de arriba y abajo veis un poquito de los techos que pintó Rubens. La iglesia de los jesuitas se quemó en el siglo XVIII y nada de esto existe actualmente. Pero es curioso que en el caso de esos dos grandes retablos, de esos dos grandes cuadros de altar, sí que le pidieron y se quedaron esos bocetos. No conocemos por qué, pero curiosamente los exponían en la iglesia junto con los cuadros. Otro encargo importante que nos enseña también al mejor Rubens, pintor de bocetos. En el año 1625 Rubens recibe un encargo de Isabel Clara Eugenia, una persona apasionante, hija de Felipe II, hija de Isabel de Balboa, nieta de Catalina de Medici, una mujer interesantísima de biografía, que desde 1598 es princesa soberana. Su padre, Felipe II, cuando muere le da ese cargo en dote. Princesa soberana de los Países Bajos, que en realidad en ese momento solo son los Países Bajos del Sur, lo que ahora llamamos Bélgica. El norte se ha independizado ya, aunque la corona española aún no acepta esa independencia. Ella es princesa soberana, no gobernadora, lo será después cuando enviude, pero en ese momento es princesa soberana. Ella más adelante, en 1525, 1625, como digo, se ha convertido en una persona muy próxima a Rubens, más bien lo contrario. Rubens es su pintor de corte y también es su consejero diplomático. Se va a estrechar la relación de Rubens con Felipe IV y con España y con la corte de Madrid a merced de, o como consecuencia de, la agencia de ella. Ella va a insistir mucho en que el rey debe recibir a Rubens, que Rubens conoce cómo van las negociaciones para firmar una paz entre España e Inglaterra y que debe ir a Madrid para conocer al rey y va a ser gracias a estos esfuerzos de ella que Rubens se va a convertir en el principal pintor de la corte de Felipe IV durante un tiempo y la mayor colección del mundo de Rubens que ha existido nunca es la que tenía Felipe IV después del propio pintor y la mayor colección de Rubens que existe ahora sigue siendo la del Prado por esa razón. Bueno, ella en 1625 le encarga a Rubens una serie de 20 tapices para decorar el convento de las Descalzas Reales que está en la plaza de San Martín, en el centro de Madrid, muy cerca de la Gran Vía de la plaza de Callao. Están ahí los tapices aún y es una maravilla ir a verlos. Ella tenía intención de retirarse ahí. De hecho, no lo hace. Muere gobernando los Países Bajos en 1633. Encarga a una serie de 20 tapices y de nuevo tenemos bocetos que anteceden al envío de los tapices. Bocetos hechos no sabemos en qué secuencia. Sabemos que se envían tapices en el año... Sabemos que en el 25 Rubens está trabajando ya en esto. En el año 28 se envían tapices a Madrid. En el año 33 se vuelven a enviar tapices a Madrid una vez más. Con lo cual se están haciendo poco a poco y se van enviando. Tapices todos ellos de 5 metros de alto y hasta 7 metros de largo. Espectaculares. Entre los mejores tapices que se hacen en Europa en ese momento. Para hacer esos tapices Rubens hace una serie de bocetos también de dos tipos distintos. Unos muy pequeños, apenas 11 centímetros. Lo que veis a la izquierda es una secuencia de cuatro de esos pequeños bocetos de poco más de 10 centímetros. Hay otros más. Lo que veis ahí es una serie de tapices que irían colgados en el coro de la iglesia, en el lado contrario del altar seguramente. Es una cuestión que no conocemos con absoluta certeza. Pero ese es el primer tipo de boceto que hace Rubens. Y es un boceto seguramente para mostrar a la infanta Isabel Clarogenia, para que ella envíe a Madrid, para tomar medidas. No es fácil crear una serie de tapices para un lugar que está lejos y se irían enviando cosas de un lugar a otro. Lo que os enseño aquí son, a la izquierda, uno de los bocetos del siguiente tipo que hace Rubens. Bocetos de en torno a un metro, un poquito menos. Hace bocetos de ese nivel de terminación y de ese tamaño para las 20 escenas. Y lo que os enseño a la derecha es uno de los tapices. No os voy a enseñar más. Los tapices se tejen desde detrás y siempre quedan las imágenes invertidas. Los pintores tienen en cuenta el diseño de la imagen de un tapiz, tienen en cuenta esta necesidad de invertir la imagen cuando se haga el tapiz final. Una cosa que nos interesa cuando vemos un cuadro como el de la izquierda, este boceto de Rubens pintado sobre tabla, con mucha preparación vista, con capas de pintura bastante transparentes, bastante traslúcidas, pintado aparentemente con rapidez, una de las cosas que nos llama la atención de este cuadro es que es bastante diferente de otros de la serie. Simplemente como estudiosos siempre estábamos preguntándonos por qué hay tanta diferencia entre unos bocetos para el encargo de las descazas reales en Madrid y otros. Y seguramente, sencillamente, tiene que ver con el hecho de que se hacen a lo largo de bastantes años. No son todos parte de una sola campaña, pero fijaros en los leones de la parte inferior que ahora os enseñaré un detalle que querré comentar. En algunos cuadros como este hay inscripciones a lápiz, en este pone algo así como triunfo de la caridad en latín. No se ve bien aquí, pero está en la parte por encima de la figura de la Virgen o de esa figura alegórica de este triunfo de la verdad cristiana. Fijaros también lo que son estos, la idea de Rubens, que es una idea muy del ilusionismo de la época. Lo que él ha ideado es sobre una arquitectura que es la de la iglesia, va a colgar un tapiz que simula una arquitectura de la cual cuelga un tapiz simulado cuyos flecos veis en la parte baja. Lo veis que está colgando de los capiteles y veis los flecos en la parte baja. Una cosa que a mí me llama la atención muchísimo de estos bocetos es de estos grandes bocetos o modelos que se han llamado en alguna ocasión, cuadros de presentación, claramente, que también van a servir para otra cosa que es para que los ayudantes hagan los cuadros que van a utilizar los tapiceros. Este cuadro Rubens se lo enseña a la cliente y además de eso, su taller, sus ayudantes, lo hacen 5 por 7 metros para que los tapiceros en Bruselas puedan crear el tapiz. Sirve para las dos cosas. Una cosa que a mí me ha impresionado siempre de estos cuadros es su nivel de terminación, iba a decir, no es eso, porque no son cuadros tan terminados como otros cuadros, pero su nivel de cuidado, lo ambiciosos que son, desde un punto de vista artístico, de factura también, ¿no? Son una serie de bocetos espectaculares, muy trabajados. Y la razón seguramente es la comitente, Isabel Clarogenia, persona próxima, persona de quien él habla en términos muy elevados muchas veces y es sencillamente un cliente tan importante que justifica que él pinte de esta manera. Bueno, ¿qué estáis viendo en esta imagen? Siempre es la exaltación de la Eucaristía, contexto de contrarreforma, arte como herramienta de propaganda, etc. Propaganda para sí mismos en realidad, porque esto lo pinta una corte católica y se va a colgar en un convento católico. Lo que estáis viendo aquí es la verdad cristiana que avanza, guiada por el Padre, por el tiempo, y avanza atropellando a una serie de personas que de arriba abajo son un musulmán, un protestante que en la mano izquierda tiene un cuchillo con el cual está destruyendo, va a destruir unas hostias que tiene en la otra mano, justo debajo suyo un escultor, perdón, una persona que está rompiendo una escultura, un iconoclasta, una referencia a los protestantes destruyendo arte, debajo está Calvino, debajo está Lutero y debajo un tal Tancredo de Amberes, un hereje también local en este caso. A la derecha dos figuras que me gustan muchísimo también, con una coreografía tan esforzada, eso es muy bonito me parece a mí, cómo se representa esta sensación de esfuerzo, de coreografía, de estar haciendo algo importante, qué bien se expresa eso en pintura, y se expresa bien porque lo han hecho los antiguos y lo ha hecho Miguel Ángel y es una lección aprendida. Y uno tiene la sensación de que estas dos personas, nos dice Rubens, avanzan intentando encontrar la verdad en sus libros, en sus lecturas, cuando la verdad debe venir de la fe, de una creencia, no de una lectura. Y me encanta esa sensación de gran esfuerzo que están haciendo ellos y lo bien, lo conseguida que está. Fijaros en los leones en la parte inferior, también me hacen gracia, es esa especie de... Rubens a veces coloca como metáforas, pequeñas etiquetas que explican lo que uno está viendo en la parte inferior de algunos cuadros como estos. Y aquí vemos el león es el noble de la religión correcta, el noble cristiano católico, que un poco a pesar suya destruye al zorro, que es falso, que es astuto, y que representa al protestantismo en este caso. Fijaros en torno al león y al zorro, a ambos lados, veis la caída de ese tapiz, ese tono blanco que veis, si os fijáis, ahí no hay pintura, apenas, estáis viendo las estrías de esta preparación que es típica de los bocetos de Rubens. Fijaros también en la parte superior izquierda, esta pequeña zona de estos, el mal, los protestantes, los que no creen en lo que hay que creer, que ha pintado esta especie de dragón con esas secuencias de curvas que hace tan poderosas. Rubens, la acumulación de cóncavo y convexo en Rubens explica mucho el poderío formal de su obra, pero fijaros cómo ha dejado algunos pequeños detalles sin terminar. Bueno, es un boceto, no lo necesita. Y sin embargo, toda esta serie es una serie muy, muy trabajada por Rubens. Fijaros, el primer cuadro que os enseñé tenía este león que veis a la izquierda y este último que os acabo de enseñar tiene el león que veis a la derecha. Esto es lo que mencionaba que nos confunde un poco a veces a los especialistas. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué tanto un nivel de acabado tan diferente? Incluso podrían ser de manos distintas. Es claro que no. Es claro que Rubens hay un momento en el que está haciendo estos bocetos, estos modelos de presentación, sencillamente con menos tiempo, los está haciendo con más prisa. Y sin embargo, es suficiente porque él es capaz de evocar con muy poca pincelada esta sensación de poderío formal. A mí me gusta pensar en un artista como Rubens, como alguien que ha contribuido a la fe que hemos tenido generaciones de europeos, ya en el 18, en el 19 y en el 20, en la capacidad que tiene el arte de la pintura para transmitir algo abstracto, algo inefable, pero que en última instancia es a caballo de estas generaciones de pintores. Es por ellos que hemos aprendido que una pincelada solapada sobre otra, en un lugar en el que a lo mejor no tenemos conciencia de qué es lo que está representando, pues que esa pincelada nos transmite algo, que hay una energía pictórica, que eso quiere decir algo. Otro de los bocetos grandes, todo lo que estamos viendo no es esos pequeños bocetitos de 10 centímetros, sino los siguientes, otro de ellos muestra en el centro a una mujer que tiene el rostro de Isabel Clara Eugenia, tiene a su lado a Santo Tomás, más acá está San Jerónimo, San Agustín, bueno, padres de la iglesia. Quería enseñaros esta imagen sobre todo para que veáis desde cerca detalles de la preparación y también los pequeños cambios que va haciendo Rubens y cómo, aunque este proceso, este momento, es sobre todo un momento de enseñarle al cliente algo que ya está decidido, a pesar de eso es evidente que él sigue haciendo cambios. Si os fijáis en la custodia que lleva ella, la custodia parece tener una sombra oscura un poquito a la derecha. Tengo la sensación, parece, si uno lo ve de cerca, que el pintor ha movido esa custodia, estaba recta y la ha torcido un poco. Y tengo la sensación también de que con ese gesto tan pequeño, tan aparentemente poco importante, aprendemos algo de Rubens, y que es cómo piensa que ese pequeño detalle de inestabilidad activa este cuadro, hace que se ponga en marcha, hace que sea más creíble. Sencillamente parece que por un momento estamos espiando ahí la mente del pintor y viendo un ejemplo de por qué cambia de idea en un caso concreto y qué es lo que está consiguiendo al hacerlo. Fijaros aquí Santo Tomás, fijaros las estrías, cómo atraviesan su pelo, la zona esta de la preparación, incluso el blanco de su ojo, el pintor que sabe, ha aprendido a pintar como pintaban Tiziano y Tintoretto, de ahí viene esta tradición, que utilizan mucho el tono intermedio, la preparación del fondo es una preparación que sirve como capa pictórica para el volumen que se está pintando, y hay que pintar lo más oscuro y lo más claro únicamente, y con eso se crea sensación de volumen o de pintura completa, y después la intensidad de expresión siempre, es fabulosa en este pintor me parece. Os enseño a la izquierda un detalle del cuadro que os enseñé antes, y a la derecha uno de los bocetos que están en esta exposición del Museo Bonat de Bayona, que también pertenece a la serie de la Eucaristía, de la Defensa de la Eucaristía para el Convento y las Descalzas Reales de Madrid. Y os lo enseño porque yo creo que en el boceto de Bayona, en este caso concreto, las columnas laterales han sido retocadas o terminadas posteriormente. Fijaros en la columna del cuadro de la izquierda, que es de la misma serie, pintado en el mismo momento, con la misma función, y uno tiene la sensación de que ahí el pintor está casi como peleando con el cuadro, mientras que aquí hay un terminado muy suave. Rubens, recordad que es un pintor de mucho éxito en vida y por lo tanto sus cuadros se valoraban mucho desde que los estaba pintando y desde que murió y empiezan a aparecer en el mercado. Hay razones para hacer que muchos de los bocetos de Rubens pareciesen cuadros más terminados y se vendiesen de esa forma desde muy temprano. Y vemos muchos bocetos con niveles de terminación que a veces nos parecen poco típicos de Rubens. Es difícil discernir, a menudo no lo sabemos. Pero uno aprende a ver un tipo de boceto de Rubens y uno aprende a reconocer cuando ha sido intervenido de alguna manera o por lo menos aprende a dudar, a pensar aquí tal vez haya una mano posterior. Os lo digo simplemente como curiosidad, pero es una curiosidad que afecta a un pintor que, como digo, produce obra muy valiosa desde muy temprano y por lo tanto ha habido muchos, muchos siglos ya con razones para hacer que un boceto apenas pintado pues pareciese más terminado. Os enseño otro boceto que hace Rubens, otro tipo de boceto, más claramente herramienta de trabajo para una serie de carpinteros, modelo también para que lo vea un ayuntamiento, el ayuntamiento de la ciudad de Caló, en un momento en el que se va a hacer un desfile conmemorativo. Rubens diseña este gran carro procesional, pinta también el plano, lo llena de instrucciones, pinta las figuras con color, las figuras en este carro procesional, cuando se dé la procesión van a ser personas de carne y hueso, pero las pinta para ver dónde deben ir, cómo deben ir vestidas. Bueno, otro caso más del tipo de cosa que está haciendo Rubens. Pensar en este caso, el eje está un poquito desplazado en el sentido de que Rubens quiere que veamos, pues bueno, la secuencia, las dos figuras que van a ir detrás, las dos que van a ir delante, todo el despliegue de banderas, de trofeos capturados a los holandeses y los franceses en la victoria de Caló, todo esto si lo viésemos de perfil estricto, pues no estaríamos viendo. Él lo ha abierto para que sea útil, para que lo veamos. Es una herramienta de trabajo que pretende ser útil, herramienta de trabajo y de presentación de nuevo. Otra serie de bocetos que me llaman la atención y que quería compartir con vosotros, bueno, arriba a la izquierda, veis, por ejemplo, que el grupo del centro, con ese señor vestido de morisco o turco, dice Rubens, literalmente, se repite en la parte superior derecha, es en el propio boceto, el pintor está haciendo varias pruebas. Rubens ha comprado, antes de pintar ese boceto, ha comprado este dibujo, que es una copia de la batalla de Anghiari, que ya no existe, ya no se puede ver, desde 1555 en Florencia ya no se podía ver, pero era una obra de gran fama, y Rubens compra un dibujo, lo compra y lo transforma, lo retoca, lo repinta, hace cosas con él, y desde ese momento uno tiene la sensación que Rubens está en continua conversación con Leonardo en el tema de los caballos, y que entiende los caballos como uno de los lugares donde mejor se expresa la noción de una naturaleza animada, de una vida animal que tiene pulso vital, y que es metáfora de una manera de entender la vida, y pinta caballos de ese tipo constantemente, y además encuentra clientes en la gran nobleza europea que quieren cuadros de cacerías, y que Rubens consigue poner de moda, no sé por qué, que sean cacerías exóticas a menudo, con personajes, a menudo son cacerías locales, pero a menudo también son cacerías con personajes de turcos o moriscos también. En la parte inferior, una diapositiva pésima, no la encuentro mejor, es un cuadro que estuvo en la exposición de Madrid, que pertenece a un museo de Colonia, un cuadro fácil de ver, pero muy mal reproducido, ese es un boceto seguramente para un grabado, y quería sencillamente que vieseis la importancia que tiene para Rubens el contraposto, esa noción, esa pose de una parte dispuesta en sentido contrario de la otra, y como esa es una noción que se identifica con belleza a la antigua, pero como para Rubens se convierte en pura expresión, y claro es que todas esas figuras son una especie de retorcerse de forma exagerada, y sin embargo las sensaciones que estamos viendo, muelles comprimidos que están a punto de explotar, es muy característico del lenguaje formal de este pintor. Otro boceto que pinta también para un grabado, algunos bocetos son para grabados, para dárselos a su grabador y nada más, no hay cuadro final, no se hace un cuadro después. Pues muy bonito este boceto aquí, lo ha bocetado, a mí me parece que está al servicio de la idea de luz nocturna, ¿verdad? Esa transparencia, fijaros por detrás apenas se ven unos perseguidores, unos angelotes en la parte de arriba, que le dicen a San José y a la Virgen que tienen que huir de Egipto, que se tienen que adentrar, tienen que seguir avanzando, el chico que lleva al burro parece en la parte delantera, está mirando por el árbol como con miedo de a ver lo que se va a encontrar y uno está viviendo esto, una cosa que dice Aristóteles también, el arte debe hacer a quien lo ve, sentir aquello que está viendo es obvio para nosotros. Pero fijaros también en la transparencia de las pinceladas en el árbol que está tapando parte de la luna, este es un cuadro de la Fundación Gulbenkian, que es una reproducción prácticamente, Rubens ha pintado unos 20 años antes, 15 años antes el cuadro de la izquierda, que sí es un cuadro sobre tabla terminado y ha decidido años después que va a hacer un boceto, algo más rápido, más fácil, para dárselo a uno de sus grabadores para que hagan un grabado con el mismo tema. Y fijaros la diferencia que hay, difícil de ver quizá en una diapositiva, pero la diferencia que hay de solidez formal y de terminado, de acabado, de rellenar cada centímetro cuadrado de la tabla o del lienzo cuando está pintando un cuadro terminado que cuando está pintando un boceto. Llegamos ya, vamos a terminar pronto, llegamos ya a la serie de bocetos de la Torre de la Parada, seis de los cuales están en esta exposición, son maravillosos, próximos, cercanos, con toda la energía de Rubens, tienen todas las virtudes de sus mejores bocetos. Es un encargo de 1636, le quedan cuatro años de vida, él lleva tiempo quejándose al rey Felipe IV, de que no puede, no da más de sí. Llevaba ya tiempo quejándose también a Isabel Clarogenia de que quería abandonar el nudo dorado de la ambición, la vida en la corte y retirarse a su casa de campo y dedicarse a su amadísima profesión, dice en una carta que es la pintura. Es víctima de su propio éxito social y político, porque lo ha tenido y lo ha ambicionado mucho. Felipe IV, a pesar de tanta existencia, le encarga cuadros obsesivamente. En 1636, 120 cuadros para la Torre de la Parada, un pabellón de caza en las afueras de Madrid. Rubens consigue decirle al rey que va a diseñar solo 60, que los otros los harán otros pintores y serán de otros temas, paisajes y cacerías. Y Rubens consigue decir al final que él hará 60 bocetos y solo unos pocos cuadros. Los demás cuadros los subcontratará. Yo creo que hay, es una cuestión de atribuciones, pero hay 14 cuadros probablemente de mano de Rubens de esta serie, no los bocetos, sino los cuadros finales, y los demás son de otros pintores. Pintores que no son sus ayudantes, son casi todos antiguos ayudantes que ya han abierto talleres y que firman sus cuadros. Una cosa rara para que un ayudante de Rubens que tenga taller propio firme el cuadro. Y la razón debe ser que Rubens no quiere que esos cuadros lleguen a Madrid y que parezcan suyos. Hasta ese punto de confianza podemos pensar que ha llegado con Felipe IV. Son relativamente flojos algunos, otros no tanto, pero son bastante desiguales. Felipe IV, para que veáis la obsesión que tiene, encarga copias, encarga a Martínez del Mazo, pintor de corte, que haga copias de muchos de estos cuadros que están a 7 o 8 kilómetros del Palacio Real y que haga copias para colgarlos en el Palacio Real. Las copias. Y son algunos de los cuadros que veis en la parte de atrás de las Meninas, son las copias de los originales de la Torre de la Parada, que están situados en ese pabellón de caza que ya no existe, que está un poco más allá en el Pardo, no muy lejos. Fijémonos en los bocetos ya y vamos a ir dejándolo con eso. Regocijémonos en los bocetos, quiero decir. Estos son bocetos relativamente pequeños, bueno, los tenéis aquí, con lo cual es fácil de ver en este caso, que cuentan historias de amor en la mayor parte de los casos, historias de amor o de desamor, que recogen la idea de la mitología griega de que los padecimientos, los dolores de la vida o las cuestiones de la vida se convierten en relato y así se comparten. Se comparten en un teatro, se comparten al leer un libro. Esta tradición la conducen los mitógrafos, desde Sciodo y Homero hasta Apolodoro, hasta Boccaccio, que escribe la genealogía de los dioses en el siglo XIV, se publica en el XV. Rubens es uno de estos grandes mitógrafos europeos, no es un pintor que ilustra lo que escriben otros. Rubens tiene ideas propias sobre la mitología. La mitología no se basa en una Biblia única, que es una verdad que podemos pelearnos por ver quién se acerca a ella. La mitología es un libro abierto, interpretable, que va cambiando de generación en generación. Y Rubens tiene suficiente cultura propia como para ser considerado un mitógrafo él mismo. Recordar que son 60 bocetos, muy dispersos, nunca los hemos visto todos juntos. Aquí ahora hay 6, en el Prado hay 10, en Bruselas creo que hay 12 o 13, son difíciles de ver juntos. Lo que vamos a ver es una pequeña selección, lo que tenéis aquí para ver es una pequeña selección, pero recordar que hay más. Bueno, una cosa bonita, mencionaba antes, es entrar en estos cuadros como objeto pintado, siguiendo la mano del pintor en la parte superior izquierda, por ejemplo, donde uno ve que va moviendo sinuosamente el pincel con ese tono gris o ese tono blanco, cómo va animando esa especie de túnica que cuelga del cuello de Selene, de esta mujer, la luna. Selene es la diosa de la luna. Vemos también en la parte superior al lápiz cómo ha pintado una especie de marco. Y después vamos entrando en la ilusión del cuadro, y la ilusión del cuadro nos cuenta un tema dramático de estos de amores. Ella se ha enamorado de un chico muy guapo y le pide al dios de los dioses que le conceda la juventud eterna y lo hace a base de hacer que esté dormido para siempre. Ella, por ambiciosa, pierde lo que quería tener. Esos escorzos tan exagerados que están al servicio de intensidad de sentimiento, de nuevo. Fijaros un detalle bonito y curioso. En la parte superior derecha veis unos pequeños rayajos. Eso que veis por ahí. Esas son las marcas del tiento del pintor que apoya en la parte superior derecha del cuadro que está pintando para pintar después con su mano derecha. Y eso se ve en bastantes cuadros de Rubens. Lo vemos, sobre todo en bocetos, no en otros cuadros tanto. Quería enseñaros el mismo cuadro que acabamos de ver y un prometeo de la misma serie. Este no está en la colección del Museo Boná, está en el Prado, pero la misma serie. Y compararlo con el tipo de dibujos, el tipo de figuras que pintaría Rubens, que estudiaría Rubens desde su juventud. Y aprendería a pintar o a dibujar una figura desde todos los lugares, desde todos los puntos de vista. Y con esa herramienta, él sería capaz, a partir de ese momento, de pintar el mismo cosas de todas las maneras, desde todas las posiciones. Y si os fijáis en estos cuadros, eso es lo que estamos viendo. Es un coreógrafo que tiene a su disposición una absoluta facilidad para disponer los miembros y los cuerpos como él quiera hacerlo. Insisto que es en base a dibujar estas pequeñas esculturitas de bronce, colocándolas de mil maneras. Es un poco ver cómo desarrolla el pintor esa herramienta de trabajo. Importante también pensar, cuando pensamos en Rubens, pensar en la idea de cómo el movimiento de su pincel anima la superficie de lo que vemos y cómo eso se nos transmite a nosotros. La idea de que la mayor parte de los pintores son muy repetitivos, son pintores de fórmula. Y los pintores mejores, sin embargo, son pintores muy originales de mano. Están replanteándose lo que hacen a cada instante. Este boceto de Vertumno y Pomona os enseña una ampliación en la parte derecha para que veáis la riqueza enorme de pinceladas. En la parte inferior izquierda del detalle ha dado la vuelta al pincel y ha rayado la pintura. En algunos lugares está pintando, ensartando, digamos, que el pincel en la tabla. Bueno, veis una gran cantidad de pinceladas distintas, de texturas distintas, de movimientos distintos. Y eso, en última instancia, es lo que dota de alma o anima a esta pintura y lo que hace, en parte, que transmita tanto a uno hoy. El inicio de la historia de Apolo y Dafne. Apolo es ensartado por una flecha que le manda a Cupido que hace que se vaya a enamorar locamente de Dafne, mientras que ella es ensartada por una flecha que hace que no se pueda enamorar de Apolo. Y lo que acaba pasando es esto. Apolo, nos cuenta Ovidio, corre con la desesperación del amor hacia Dafne que huye con la desesperación del temor. Y puede, al final, más el amor que el temor. Pero cuando Apolo llega a coger a Dafne, por fin, ella es protegida por el dios y se convierte en un laurel. Y lo único que puede tener un laurel, que también era el más bello, dice Ovidio, como lo era ella. Y lo único que puede hacer él para tenerla a ella es tener la corona de laurel. Al ver un cuadro como este, pensar sencillamente en lo que sucede cuando uno lee poesía mitológica, como las metamorfosis de Ovidio, por ejemplo. Y lo que pasa es que uno va convirtiendo conocimiento en experiencia propia, en experiencia vivida. Y eso es un poco, yo creo, lo que intenta conseguir Rubens también con sus cuadros. Intenta que esto sea algo que no lo vemos intelectualmente, sino que lo sentimos, ¿no? Como dolor propio, como experiencia propia. Y esa es la virtud del arte, que es distinta de la virtud de otros tipos de conocimiento, ¿no? Que hace que se convierta en una experiencia que uno siente como aliento, podríamos decir. Lo voy a dejar ya con esta diapositiva, porque si no, no voy a llegar. No me voy porque me quiera ir rápidamente de Bilbao. Tenemos una reunión en el Prado mañana a las nueve y media. Somos un museo muy activo, como lo sois vosotros. Y así ha resultado, ¿no? Pero un poco lo mismo. Quería enseñaros un cuadro que pintó Rubens, de pan y siringa. En el de la derecha lo pinta con Jan Bruegel. Colabora muchas veces con su gran amigo Bruegel. Es muy bonita esa colaboración. Lo que quería enseñaros es que trata muchos temas muchas veces y les va encontrando matices. Bueno, a la izquierda vemos el momento en el que este dios hipersexual, destructivo, que responde a una parte de la naturaleza humana, está persiguiendo desesperadamente a esta ninfa. Recordar, Sócrates sale un día de paseo por el campo. Él dice que a él no le gusta salir por el campo, le gusta estar en la ciudad, le convencen, sale al campo, encuentra un lugar verde regado por un río y dice, qué lugar más maravilloso. Y dice, aquí debe haber ninfas, ¿no? Y habla de la ninfolepsia. Esta especie de sueño erótico. Eso es lo que está representando esta misma historia, ¿no? Es la desesperación de este ser violento y la de ella que le pide al dios fluvial que la proteja y la convierte en cáñamo, en unas cañas. Él lo único que puede hacer es coger esas cañas y al suspirar hace que suena y así se inventa una flauta, ¿no? Lo vamos a dejar ahí, recordar un poco una cosa que es absolutamente maravillosa e inusual de Rubens y de otros grandes artistas, que es esta combinación de sentimiento profundo, de creer mucho en que lo que está pintando es importante y de creerlo, de tenerlo muy interiorizado y después de tener la capacidad técnica para hacer que ese sentimiento que es suyo sea nuestro también. Muchas gracias.